Esta es la noticia de hoy. La situación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que lleva más de una semana con paro en las atenciones se agudiza conforme pasa el tiempo, ya que lejos de llegar a un acuerdo entre interventores y médicos, hoy se presentó la renuncia de los gerentes médicos y coordinadores de diferentes servicios y especialidades. La institución se queda sin jefaturas y definitivamente esto también va a motivar la salida de muchos médicos de la institución y definitivamente no estamos en la capacidad de aceptar dádivas. El pueblo hondureño sabe muy bien quiénes son los que en este país le quieren hacer daño. El pueblo hondureño identifica quiénes son los que realmente están causando caos en este país. Además anuncian que de persistir con la problemática las medidas de presión serán más drásticas hasta el punto de llegar a un paro nacional y desconocer el acuerdo ya pactado con las autoridades de gobierno. Pues vamos a romper entonces el acuerdo con la Secretaría de Salud y todos los médicos vamos a hacer un paro nacional y vamos a invitar entonces a los médicos que ejercen privadas para que el día lunes cierren sus privadas y se unan a una movilización que vamos a hacer de bata blanca el día lunes a las 3 de la tarde. Los médicos exigen que se cumpla con una propuesta idéntica a la acordada con las autoridades de gobierno y los galenos que elaboran para la Secretaría de Salud, pero las autoridades sostienen que lo que se ofrece es muy similar a ese acuerdo. El presupuesto de esta institución es financiado con las contribuciones denominadas aportes de cada uno de los regímenes y que contribuyen las tres partes, en este caso el sector obrero, el sector privado y el Estado. Nosotros tenemos que reconocer que todo el mundo ha venido siendo consecuente con su obligación y que cada recurso se ha administrado de manera correcta. Una petición como la pretendida por el sector médico en este momento, de manera generalizada, no puede atenderse. Se está dando ahorita un reajuste retroactivo de 4.5% del año 2018. Eso equivale a 4.5%. Si ustedes ven aquí, la compensación en enero es de 8.33%, que es prácticamente lo mismo, es mayor, se va a dar en enero, pero eso cubre el año 2018 y lo que era 4% del 2017. Por eso les decía que realmente es prácticamente lo mismo. Si uno suma el 8.33% más el 7% le va a dar 15%. Los interventores aseguran que estas medidas tomadas por el Gremio de los Médicos ya ha provocado algunos daños a nivel nacional en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es que ya estas secuelas de este problema de naturaleza político nos empiezan a golpear. Ya tenemos la disminución de 21 patronos solo en el lado norte. Los interventores consideran como un avance el que ya el sector del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social se hayan reintegrado a sus actividades y aseguran estar anuentes para continuar con el diálogo y explicando de mejor manera la propuesta con los galenos que exigen el pago de lo que se les adeuda. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado. Esta fue la noticia de hoy.